Es tiempo de hablar. Miles de personas en toda España se vistieron de blanco para pedir a los políticos que hablen y resuelvan la crisis política y social con Cataluña. En Barcelona, una multitud se concentró en la Plaza San Jaume, donde se encuentran los edificios del gobierno de la Generalitat y el Ayuntamiento. Concentración en la que no hubo policías, incidentes ni banderas, pero sí muchos carteles y pancartas en castellano, catalán, gallego o vasco. Todas apelando al diálogo. Creo y todavía tengo esperanza. Esperanza en un diálogo, esperanza de que se puedan sentar a dialogar, esperanza en la sociedad catalana y española, esperanza en el ser humano, en definitiva. Y como todavía tengo esperanza, estoy aquí para demostrar que la tengo. Yo soy independentista, pero antes que independentista soy demócrata y entiendo que esta concentración de hoy es la que hacía falta, la que hace falta y la que conviene hacer. Y he creído que, aunque probablemente hay muchos que no piensan lo mismo que yo, están aquí para hablar. Convocados a través de las redes sociales, algunos políticos se han unido a título personal. Es el caso del socialista Miquel Iceta o la alcaldesa Ada Colau. Fin de semana de movilizaciones también en Cataluña. Esta, a favor del diálogo, dará paso a la convocada este domingo a favor de la Unidad de España. Una manifestación que cuenta con el apoyo de los partidos políticos conservadores. Paco Fuentes, Euronews, Barcelona.